Suena, nada que ver Suena, nada que ver Suena, nada que ver Lo que hacemos aquí no tiene nada que ver Suena, nada que ver Suena, nada que ver Suena, nada que ver Lo que hacemos aquí no tiene nada que ver Suena, siempre bordo Sea estereo mono Suena, siempre bordo Sea estereo mono Suena, siempre bordo Sea estereo mono Es fácil provocar, es imposible Gracias.